Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y estaré con ustedes a lo largo de esta hora. Vamos a dar un minuto en lo que se incorporan los demás participantes. Gracias. Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estuvo su día el día de hoy? Un poco cansado, pero aquí estamos. Ok, bueno, me alegro, pero por lo menos estamos aquí listos para finalizar esta última clase de esta semana, ¿verdad? Muy bien, vamos a esperar en lo que se incorporan los demás compañeros, ¿verdad? Vamos a esperar a ver. Fíjense que traía una dinámica, pero lamentablemente se da el problema de que uno como es pobre, ¿verdad? Entonces este no se puede comprar uno las algunas licencias que están por ahí y lamentablemente no pues no la pudimos utilizar, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos más adelante, ¿verdad? Para que pues hagamos un poco más amena la la capacitación. Solamente me permiten un momentito. Eh, ok, estamos. Recordarles, ¿verdad? De que hoy les haré, les enviaré también lo que es el formulario para las tareas de la semana 3, ¿verdad? Ok, entonces vamos a comenzar. Muy bien. Esta clase de hoy, déjenme decirles, va a ser un tanto teórica, pero en el sentido del contenido, ¿verdad? Que vamos a, que vamos a ver, pero voy a tratar la manera de hacer un ejemplo y dejarles a ustedes un ejercicio para que lo puedan ustedes desarrollar, ¿verdad? ¿Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor? Sí, ya se ve. Ok, excelente. Muy bien. Vamos a ver el tema de hoy es, ¿verdad? Introducción a las, a macros, a las macros, ¿ok? Ese es el tema de este, de este día correspondiente a la sesión número 12, ¿verdad? Que por cierto, recordarles, ¿verdad? Que ya deben de haber finalizado los laboratorios de esta semana para evitar, pues, que me le llamen la atención y sobre todo para ir viendo unas buenas calificaciones de este curso, ¿verdad? Así es que recordarles que ya deben de haber terminado el 75 por ciento de las actividades de la plataforma. Yo eso espero. Ok. Muy bien. Y como les decía, sí, efectivamente estamos por concluir lo que es, ¿verdad? Para la semana número 3. ¿Qué es lo que vamos a tratar ahora? El tema, vamos a ver el objetivo, el desarrollo, práctica, sesión de preguntas y cierre. Introducción a las macros. Ese es nuestro tema. Y el objetivo es capacitar a los estudiantes en la creación de macros para automatizar el tiempo de trabajo en tareas que se realizan reiteradamente. Ok. Muy bien. ¿Alguien me puede decir qué significa o qué entienden ustedes por reiteradamente? Permítanme un momento. Este, permítanme un momento, por favor. No sé, denme un minuto. Ok. Ok, hoy sí. ¿Qué, qué entienden ustedes por reiteradamente? Veamos. Que es algo repetitivo. Hola, hola. ¿Quién habló? Carla. Que es algo repetitivo. Correcto. Es algo que se repite y se repite y se repite y se vuelve a repetir, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes me podría decir en su trabajo alguna actividad que hacen constantemente, por ejemplo, en Excel? O que les ha tocado que en la mañana lo hacen, al mediodía lo hacen, en la tarde lo hacen y es el mismo proceso en la misma hoja de cálculo. ¿Qué? ¿Alguien que me pudiera colaborar? ¿Un proceso? Veamos. Veamos. Nadie. Así repetitivo que trabaja en una hoja de Excel? No, pero creería yo que un ejemplo sería o podría ser el, este, el ingreso de qué, un Kardec, no sé, se me ocurre. ¿El ingreso de un? A un Kardec, control de inventarios. Ah, ok, claro. Vaya, pero imagínese de que en la mañana o todos los días siempre le toca usted estar haciendo un formato, por ejemplo, un formato. Vamos a hablar de eso. Le toca establecer los campos, la, ¿cómo se dice esto? La, la carátula principal. Luego, colocar cómo va a ir distribuida una tabla. Luego, los indicativos de la tabla. O sea, a eso me refiero yo. Cuando nosotros necesitamos hacer una automatización, es cuando nosotros tenemos algo que siempre hacemos. Por ejemplo, alguien que trabaje en facturación y lo maneja y lo lleven en Excel por no, por no tener un gasto extra en un sistema informático propio de facturación, aunque eso debería de ser lo ideal. Pero, entonces, ellos lo que hacen es que crean una macro que les crea automáticamente un, un formato de factura, por, por decirlo así. Ok. Vamos entonces a comenzar con la introducción. Y es que hay tareas en Microsoft Excel que realiza reiteradamente y estas pueden guardarse en una macro. Obviamente para que se utilicen de forma reiterada. Y es que una macro es una acción o un conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que uno desee. Cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse. Oiga bien. Se guardan los clics del mouse y las pulsaciones del teclado. O sea, la combinación que hizo, lo que guardó, el cambio de color, todo donde usted dio clic, cuando se movió a tal fiche, luego se regresó. O sea, todo lo que usted hizo, la macro lo guardó. Ok. Después de crear una macro, se puede modificar para realizar cambios menores en su funcionamiento. Pero en este caso, para hacer ese, esos cambios, necesitamos conocer el lenguaje de programación que usa Excel. Y en este caso, para las macros, usa un lenguaje de programación llamado Visual Basic Visual Basic. Visual Basic, perdón, for application. Creo que es. Pero es Visual Basic. Imagínese, dice por acá un ejemplo, que todos los meses crea un informe para el gerente del departamento contable. Desea que los nombres de los clientes con cuentas vencidas aparezcan en rojo y en negrita. Puede crear y luego ejecutar una macro que aplique rápidamente estos cambios de formato en las celdas seleccionadas. ¿Sí? A través de una macro de validación, una macro de este formato condicional, por ejemplo. ¿Sí? Y acá está. ¿Cómo habilitamos la herramienta VBA para grabar una macro? Las macros y las herramientas VBA se pueden encontrar en la pestaña programador que está oculta de forma predeterminada por el primer, por lo que el primer paso consiste en habilitar la pestaña. Pregunta. ¿Quiénes ya tienen habilitada la pestaña programador programador o desarrollador? Puede decir también. Ajá. ¿Quiénes ya lo tienen habilitado en la, esta pestaña? Yo no lo tengo habilitado. Ok, no lo tiene. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Que no lo tenga habilitado? Niña, usted tiene habilitado este, esta ficha. Sí, usted ve que he tratado de habilitar la persona que me habilita como tipo acceso, no se me ha habilitado la parte de la pestaña. Sí. Vaya, ya lo vamos a hacer entonces para que ustedes lo puedan habilitar. Ok. Entonces, en la ficha programador es donde nosotros encontramos grabar macro. Miren. Sí. Y todas las elementos que componen a código dentro de la, el grupo código está la macro. Sí. Luego, el segundo paso es en el grupo de código, en la pestaña programador, o dice, o, o. Sí, programador. A, deberemos de hacer clic en el botón grabar macro. Y de manera opcional, dice, aparecerá una ventana en la cual nosotros le deberemos de dar un nombre a esa macro. Bueno, nosotros le damos clic en el, en el botón aceptar, se va a comenzar a grabar. O sea, todo lo que hagamos, todo lo que yo realice en ese momento, todo lo va a grabar Excel. Sí. Realice las acciones que desea automatizar, dice, como escribir texto repetitivo o completar, eh, hacia abajo, una columna de datos, etcétera. En la pestaña programador, haga clic en detener macro. Sí. Y automáticamente se detiene la macro y se detiene la grabación. Sí. Esto es lo que aparece cuando le damos, eh, a la macro. Mire. Le tenemos que dar un nombre. ¿Sí? A las, a la macro. Y le podemos dar una, una, un método abreviado. O sea, yo puedo decir control shift más F y me le va a dar formato a las celdas a través de este método. ¿Dónde se va a guardar la macro? En este libro o en solo la hoja. Y la descripción obviamente es como un dato que nosotros le vamos a poner para, eh, entender de qué, qué es lo que hace en la macro. Ahí nos podemos poner ahí, ¿verdad? Aunque este último punto no, no es necesariamente obligatorio. Trabajar con macros grabadas en Excel. En la pestaña programador dice, haga clic en macros para ver las macros asociadas a un libro. O también presione al F8 y se abrirá el mismo cuadro de, de macro. ¿Ok? Sí. Entonces, fíjense bien. Con Alt F8 se abre esta misma ventana. ¿Ok? Y aquí podemos ver si hay, si hay macros creados o no. ¿Ok? La primera ejecuta la macro especificada. Vea, es esta que está acá. ¿Sí? El paso a paso dice, le permite probar y depurar en el editor de Visual Basic. Y dice que una vez que haya terminado la edición, se pulsa F5 para ejecutar todo el código. O F8 para ejecutar cada línea de código. Y también puede pulsar Alt Q para volver a Excel. O sea, no se vaya a asustar que cuando le demos paso a paso se abra otra ventana. No se me vaya a asustar en ese momento. ¿Sí? Ya que eso tiene que pasar. Porque para eso vemos el paso a paso. El modificar dice que abre la macro en el editor de Visual Basic, pero el código no se ha iniciado. Luego está eliminar. Eliminar de forma permanente una macro y no puede restaurarse una macro y eliminar. O sea, que si usted eliminó una macro y le quiere dar Control Z, Control Z para deshacer, no va a funcionar. Por último, tenemos la opción de opciones. Y dice que le permite modificar las propiedades como tecla de método abreviado y descripción. ¿Qué era lo que se veía cuando le damos nueva macro o crear macro? Ahora bien, examina la macro y pruébela. Al modificar una macro puede aprender un poco acerca del lenguaje de programación. Para modificar una macro en el grupo código en la pestaña de programador, haga clic en macros, seleccione el nombre de la macro y haga clic en editar, que es en este botón que vimos acá. Bueno, editar o modificar, ¿verdad? Cuando le hayan dado clic en esa área, hará que se abra una nueva ventana que se llama Editor de Visual Basic, pero se me olvida la otra letra. Luego dice que ahí podemos observar el código y ver de qué manera las opciones que hemos grabado a través del mouse y el teclado se convirtieron en código. Podría ser que usted logre entender algo del código, ¿sí? Y que también otra parte le quede como ¿Y eso para qué es? ¿O por qué se puso? ¿O por qué está escrito eso? También la invito o los invito a que experimenten con el código, que cierren el editor, ejecuten la macro nuevamente y observen si sucede algo distinto. O sea, cuando le hacemos cambios al código. Ejecutar una macro desde la pestaña programador. Dice que podemos abrir el... Vaya, si usted tiene un archivo con una macro, usted sabe que tiene una macro y ya le voy a decir por qué tiene que saber que ese archivo tiene una macro. Si usted lo abre y abre un libro nuevo de Excel, Excel por tener abierta ese archivo con macro, usted puede ejecutar esa macro. Es decir que si yo tengo un archivo con macro y lo abro y abro un libro nuevo, un libro nuevo de Excel en otra ventana y me voy a ejecutar macro, ahí va a estar que las macros del libro abierto. Así es como se ve esto acá, vean botones de acceso. Miren, ¿Por qué sé que ese archivo tiene una macro? Porque la extensión dice XLSM, miren, se lo voy a señalar acá. ¿Ven esta extensión, este punto y las letitas que aparecen ahí? ¿Las alcanzan a ver? Ok. Gracias. La X, la L y la S son de, son de Excel. Y la M, sí, es de qué? De macros. Sí. Es decir, si usted tiene un archivo que solo es XLS, es solamente datos de Excel. Pero si usted le ve la extensión XLSM, entonces ya no está hablando de una, de un archivo propiamente de Excel, sino que de una, de una macro. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, 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 entendido. Ok, excelente, muy bien. Seguimos. Cuando usted cree un archivo con macros, usted debe de hacer un cambio antes de guardar, ¿Sí? Si usted le da guardar un archivo de Excel donde, donde diga tipo, solo dice libro de Excel, su macro se va a perder. Tiene que cambiarle al tipo libro de Excel habilitado para macros. Este es un tip muy importante, ¿Sí? Esto es cuando lo vamos a guardar, ¿Sí? Cuando le damos archivo, guardar o le damos clic al disquet. Tenemos que cambiarle el tipo de archivo porque si no, no va a guardar la macro. ¿Sí? No nos la va a guardar. Y es momento de que vayamos a practicar. Ok. ¿Me confirman si ven mi pantalla de Excel, por favor? ¿Sí? Sí, se ve. Ok, excelente. Muy bien, vamos a hacer algo bien sencillito. Nada más para que ustedes vean lo que es esto de la, de las macros. Ok. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Primero hay que ver que tengamos la ficha desarrollador. Ah, miren, insertar disposición. Datos. No tengo la ficha. Esa que necesitamos. ¿Ven? Ok. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si me puede seguir, sígame. Vamos a archivo. Y en archivo nos vamos a opciones. ¿Sí? Y ya abierta la ventana de opciones de Excel, nos vamos a ir a barra de, perdón, a personalizar cinta de opciones. ¿Sí? Muy bien. Luego de que tenemos abierta cinta de opciones, del lado derecho, no vean lo del centro, del lado derecho, va a aparecer esto. Miren. Aparece los comandos más utilizados y aparece personalizar la cinta de opciones. Entonces acá vean que dice programador. ¿Sí? O desarrollador. Cualquiera de los dos tiene que aparecer. Le da un clic, miren. Y automáticamente al darle clic en aceptar, en mi Excel, me va a aparecer la ficha programador. ¿Vean? Revisen ustedes, por favor. ¿Vean? 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 A ver, ya lo habilitaron. Vivian, ¿le funcionó? ¿Vean? La otra máquina, pero esta tiene Office 2007. Entonces me parece diferente y me parece como acceso directo, pero no sé si lo como. Mándeme la captura al grupo de WhatsApp, si gusta, para revisarlo. ¿Alguien más ya lo habilitó? Hola, hola. Breni, Fátima, Eduardo, Andrés, Carla, Naomi. Ok, 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 muy bien. Solo era prueba porque como no han podido poner la cámara, ¿verdad? Y solamente vemos siete aquí. Así que no hay problemas para preguntar. Veamos. Veamos. No, es que lo que sucede es que en la parte donde dice comandos disponibles, usted ha seleccionado ficha programador. Entonces ahí tengo que poner cuáles comandos hemos utilizado. Tiene que seleccionar donde dice grabar macro. Ah, pero miren, si le, dele, dele aceptar y revisa si ya le aparece la ficha programador. No. No. No le aparece. Es que me aparece así, como acceso directo, no como pestañas. pero dele donde dice grabar macro a ver si le aparece algo como esto, mire si le aparece si ah pues si ya lo habilitó ah va va ok sigamos entonces vaya fíjense bien ya tenemos habilitado lo que es la ficha programador, voy a hacer voy a hacer algo muy sencillo y quiero que por favor lo traten de hacer ustedes, verdad yo lo que voy a hacer ahorita es algo muy fácil en el en la hoja de cálculo, si lo que yo voy a hacer, fíjense bien es hacer un formato de una nómina de empleados quiero que por favor me pongan atención a esto vean lo que voy a hacer acá, le voy a dar primero grabar macro y lo primero que voy a hacer es ponerle nombre y le voy a poner formato planilla planilla 01 ok formato de planilla básico con fórmulas incluidas esto es lo que le voy a poner yo miren sí y le puedo poner un método abreviado sí yo le puedo decir por ejemplo control 8 un ejemplo y me tiene que funcionar o alguna letra que no se ocupe por el momento control W por ejemplo y ahora cuando le dé aceptar el Excel me va a empezar a grabar todo lo que yo haga sí vamos a ver lo siguiente démosle clic en aceptar vean que aquí el botón dice detener grabación en la ficha de programador siempre vean voy a dar un clic acá y voy a poner planilla de pagos básica ok enter sí aquí le voy a poner número nombre apellidos edad sueldo IS AFP FSB renta ok vean lo que voy a hacer en este momento yo tengo 10 empleados 1 2 vean sí aplico esto perdón vamos a a combinar esto sí le vamos a aplicar tamaño 24 hoy sí cambiamos esto selecciono todo esto le aplico formato de bordes los nombres los apellidos la edad todo esto es dinero entonces le doy fíjense bien contabilidad y vengo igual esto por el 3 por ciento esto por el 6 punto 25 por ciento esto es el sueldo por el 7 por ciento dijimos que le íbamos a poner verdad aquí dijimos que íbamos a usar una función sí donde decía sí el valor que está aquí es menor o igual de cuatrocientos sí la renta iba a ser iba a ser cero si no qué es lo que iba a pasar que el sueldo se iba a multiplicar por el 10 por ciento entonces selecciono todo esto lo bajo sí y aquí le pongo sueldo neto sí ah no total descuentos y luego sueldo neto miren aquí todavía no ha terminado vean lo estoy creando todo total de descuentos qué sería la suma de quiénes de todos estos miren y el sueldo neto qué sería el sueldo el total a pagar menos el total de descuento verdad que sería una resta y esto lo vuelvo a aplicar acá miren para que esto se vea bonito le doy ajustar centramos negrita verdad y le vamos a dar un color programador de una sola vez a la tabla como este aceptamos vean sí y ahora me voy a programador y le doy detener fíjense bien ah me voy a poner acá primero y luego le doy detener sí y ya creé mi macro sí qué va a ser mi macro señores a ver yo lo hice así despacito qué va a ser mi macro veamos volver a hacer lo mismo exacto correcto sí o sea que va a volver a repetir todo ese proceso imagínense que yo pongo acá Carlos Marcelo Ortiz Landa a ver este señor tiene 28 años y tiene un sueldo de 348 dólares qué va a pasar cuando yo le dé enter me va a calcular su sueldo todos los descuentos todos los descuentos su total de descuentos y su sueldo neto vean miren aquí creo que tuvimos un pequeño error veamos ah sí está malo aquí el 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 en mi cómo se llama mi 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 cómo se llama mi macro perdón este está mala ¿verdad? ¿Por qué? porque aquí debió de haber multiplicado no a este era era el valor este por el 7% y aquí este era aquí sí estuvo bien ¿verdad? ¿podemos arreglar esto? sí lo podemos arreglar ¿cómo lo vamos a arreglar? venimos aquí a macros y le damos modificar y esto es lo que les mencionaba que no se tenían que asustar miren esto es todo lo que hicimos miren en código vean sí esto es todo lo que hicimos en código y usted dice profe y eso cómo con qué se come o cómo ¿verdad? sí ahí está ahí está el detalle sí sí entonces aquí tendríamos que modificar en en qué en qué columna es en h h h3 sí aquí aquí es donde tendríamos que cambiar miren porque aquí este tendría que ser lo voy a modificar yo vamos a ver si funciona detenemos guardamos ay tengo que guardar la el libro ay muy a tiempo porque tengo que guardar la macro miren para guardar la macro sí tengo que venir bueno voy a decidir dónde lo voy a guardar y aquí ve donde dice tipo le cambio a libro habilitado para macros y le pongo primer primera práctica y le doy guardar sí hoy sí guardo esto y puedo cerrar esta ventana veamos ah pero ustedes no van a ver mi tipo de archivo si esto no lo pueden ver acá en este momento pero no sé si lo alcanzan a ver ahorita si en mi pantalla tengo un archivo no lo ven se ve que se ve que se ve que tiene como una especie de está la X y a la par está como una gallardina con el símbolo de 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 admiración cerrado eso indica que es una macro ok bueno veamos ya arreglé esto yo verdad aquí solamente me equivoqué yo eh Yulisa Catalina Flores Meléndez tiene 27 años y ella trabaja ganando 451 con 98 centavos que va a pasar con la renta de ella si se va a activar verdad pero aquí en la renta también no la hicimos bien tenía que haber sido este valor bueno sí que me equivoqué en algunas cosas acá pero lo vamos a volver a hacer para que ustedes vean entonces ahora bien esto ya lo estoy llenando yo pero imagínense que más tarde me piden otra planilla básica para otra área vengo yo hago abro una nueva hoja y vengo a macros a macros no a grabar macros a macros y le doy ejecutar y vean lo que sucede pongan mucha atención cuando yo le dé clic y aquí me ejecutó un error porque yo ya había ya había seleccionado algunos elementos y estaban dentro del programa dentro de la parte de error que ya no concordaban sí por eso es que ya me tiró este error entonces ojo cuando uno vaya a hacer una macro tiene que tener el sumo cuidado de hacerlo despacio hacerlo bien verdad vamos a eliminar la macro para eliminar las macros vean nos venimos al programador macros y le damos un clic y le damos eliminar macro y ya no existe la macro la vamos a volver a hacer voy a seleccionar y le voy a dar eliminar todo ok estamos vamos a seleccionar y hoy sí la vamos a hacer bien para que a ustedes no les vaya a quedar duda ahí vamos a hacer lo mismo ok así que si gustan vayan tomando nota porque de ahí les voy a decir la macro que van a hacer ustedes ok muy bien vamos a hacer la misma macro que acabo de hacer ok pero hoy sí le vamos a poner mayor énfasis en las fórmulas para que no nos vaya a generar problemas primero vamos a empezar con grabar macro ahora le llaman macro 2 porque ya habíamos creado una macro 1 y esta le vamos a llamar formato planilla básica 001 le vamos a poner acá 8 ¿verdad? y le vamos a poner formato de planilla básica con descuentos y soldo net ok hoy sí vamos a ir despacito ok porque yo me emocioné hace un momento siempre se emociona uno y siempre la termina entonces hay que evitar eso vamos a empezar a grabar ven pongan atención le damos aceptar le damos vamos a poner una W mejor le vamos a dar aceptar hoy sí planilla de pagos básicos número nombre apellido edad sueldo PIS AFP FSB renta total descuentos sueldo neto vamos a insertar una nueva fila vamos a seleccionar todo esto venimos acá combinar y centrar le aumentamos tamaño ¿verdad? luego a esto le aplicamos un correlativo uno dos seleccionamos seleccionamos y llegamos hasta diez ¿verdad? seleccionamos todo acá le damos ajustar todo centrado negrita ¿verdad? luego seleccionamos lo que va a ser nuestra tabla le aplicamos de un solo si quieren le podemos aplicar ya lo que sería este el estilo ¿verdad? que va a tener hoy vamos con las fórmulas igual esto por el 3% ¿verdad? todo esto es dinero ¿verdad? todo es contabilidad ¿ok? luego aquí sería igual esto el sueldo por el 6.25% luego acá esto sería igual a esto por el 7% la renta va a ser igual si si el valor buscado es menor o igual a 400 la renta la renta va a ser cero si no va a ser el sueldo por el 10% ¿sí? cerramos el total de descuento sería la suma la suma de quién de estos cuatro miren ¿sí? y el sueldo neto sería el que al sueldo total le restamos el total de descuentos ¿sí? solamente evitamos esto un poquito para acá y eso sería todo ¿verdad? ahora nos venimos a programador y le damos clic acá y luego detener miren y listo ya tenemos nuestra hoja de cálculo ¿vean? entonces hoy sí puedo poner Carlos Manuel Manuel Molina Carpio aquí le podemos dar un poquito más de espacio y ya nosotros ¿verdad? entonces edad 29 años su sueldo es de 388 con 75 centavos como es menor de 400 no se le aplica renta ¿verdad? y vamos a poner uno que es Elizabeth Elizabeth del Carmen Pacheco Cruz ¿verdad? tiene 30 años y gana 451 con 55 de dólar y ahí así miren hoy sí ¿vean? estamos ahora bien antes de que continúen ahí con los que están trabajando con la tabla vean lo que sucede cuando me voy a la hoja 2 me vengo para acá y le doy macros aquí está mi macro vean le voy a dar ejecutar ah pero este error ya no es mía veamos vamos a tener que eliminar la hoja 2 porque en la hoja 2 creo que está todo bien ahora le damos ejecutar bueno ya no me tendría que aparecer eso porque ya lo ya lo había hecho yo vamos a ver vaya bien vean ahora programador macros ejecutar si solo que estos valores no sé porque los está los está no eso ya son valores de error que aparecen aquí pero no sé ahí si no no sé por qué están apareciendo les seré sincero 6.25 7 el y si la venta el total ajá es que aquí me pone un 857 y no sé por qué lo pone es el tamaño bueno pero si tiene que funcionarles a ustedes no sé por qué a mí me dio ese error pero la macro lo que hice el procedimiento está correcto yo creo que porque el archivo ya me generó ya me generaba ya me había ya le había dado ya me había dado un error por eso es que me volvió a aparecer eso en la planilla pero háganlo ustedes por favor e inténtenlo hacer ok háganlo ustedes e inténtenlo hacer despacito verdad no se vayan a ofuscar tanto se entendió Karla Naomi si no si no me funciona la escribo vaya está bien bueno a mí me ha funcionado bueno ya la 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 pero cuando hago la suma de los esfuerzos me derroco revíjese es que tenemos que tenemos que intentar voy a cerrar este lo voy a guardar y lo voy y voy a cerrar uno y voy a abrir uno nuevo porque ese puede estar como les digo se vuelven un tanto corruptos y ya ya me funcionó ok excelente ok que bueno me alegro que le haya funcionado vamos a ver ahora el en mi caso vamos a hacerlo voy a hacer solamente la tabla si quizás en la fórmula yo estoy me está generando bastante complicación lo voy a hacer en una tabla más pequeña veamos programador grabar macro uno vamos a poner planilla básica cero uno ok ok Lo voy a hacer para veinte. Vamos a combinar y centrar. Vamos a ver un buen tamaño. Vamos a seleccionar la tabla. A esto le vamos a dar acá. A esto le vamos a dar ajustar, centrado, centrado, en negrita. Y le vamos a aplicar de un solo formato de tabla para que se vea aceptable. Ok. Ok. Ahora que ya está ahí, lo vamos a hacer despacio. Igual esto por el 3 por ciento. Luego esto por el 6.25 por ciento. Luego el sueldo por el 7 por ciento. Dijimos que todo esto. Ah, lo voy a hacer al final mejor. Igual. Suma. Seleccionamos estos tres. Y el sueldo neto sería. Esto le restamos esto. Bien. Luego al final aplicamos formato en tabla. Sí. Y listo. Hoy sí. Detener. Si yo pongo 388. Estamos. 450. Y ahí va. Ahora veamos si al abrir en otra hoja me da error. Vamos a ver si ya me da error. Es porque definitivamente ya. Sí. Me dio error. Tabla a 11. Tabla a 11. Le voy a eliminar esta línea. Y vamos a ver terminar. Perfecto. Pero si es este proyecto Ya, ya, ya vi por dónde va el problema. El problema va porque en el lenguaje de Excel creo que esto no lo entiende Pero sí tiene que funcionar con nuestra tabla prácticamente Lo voy a corroborar yo más adelante, pero igual el funcionamiento de la creación de la macro es esa. Lo que me interesa es que lo podamos lo podamos hacer ¿verdad? A Ninian ya le funcionó Ya le ya le funcionó por ahí Fíjese que me salí de la fórmula y todo y terminé de grabar Creo que me equivoqué para para abrirlo porque no me cambié de todo esto No le cambió ¿Cómo se llama? El tipo de archivo Pues yo es que yo creo es que ni la guardé Por eso No, claro como les digo eso con la práctica lo importante es que todo lo que nosotros hagamos en una macro todo lo vamos a poder replicar Voy a hacer algo bien sencillo si gustan Vámonos acá ¿Ven? Voy a hacer una tabla nada más pero lo voy a hacer con bordes ¿Sí? Le voy a dar acá programador grabar y le voy a poner grabado grabación 2 le voy a poner pero esta vez lo voy a hacer con tabla normal ¿Sí? O sea con bordes no lo voy a hacer mandando a llamar a la función tabla a ver qué sucede ¿Sí? Vamos a ver tiene que funcionar Ah, eso sí me va eso sí me va a dar error cuando lo cuando lo haga entonces aquí solamente termino colocando esto vamos a ver esto por el 3% esto por el 6.25% y esto por el 7% luego aquí sería una suma de estos 3 y luego aquí sería sueldo neto igual a sueldo menos esto ok arrastro y todo esto es dinero ¿Sí? voy a detener ah, bueno le voy a aplicar aquí un relleno amarillo para que se vea ahí el tipo de letra azul no, azul eh verde ay, no sé más arruinado no, rojo le vamos a poner y un tamaño un poquito más grande ok ahora sí me vengo para acá y detengo lo de programación vamos a ver si eso era porque aquí si ustedes se fijan tiene filtro y aquí no tiene vamos a ver si funciona le damos macro macros grabación grabación ah, pues sí, miren ese era el problema que teníamos aquí ya puedo poner yo 350 y aquí 388 y 400 ¿Ven? ¿Sí? entonces sí era el problema era ese ¿Verdad? que como estábamos trabajando con tablas nótese que cuando yo me voy a código en la hoja vamos a ver la macro de la hoja aquí de la grabación ¿Ven? ¿Sí? no aparece entiende por completo todo lo que le hemos hecho en cambio con el con el otro formato como como usamos tabla inteligente ahí ya no me funciona ¿Sí? por esa razón es que nos dio este aquel aquel error porque se lo estaba sacando debajo de la de la manga como dicen bueno entonces ya no ya no ya no me suplía eso entonces lo tenemos que hacer así como lo hice hoy de último ¿Ok? ¿Sí? esta macro ya quedaría para que nosotros la usáramos para cualquier cosa así que necesito fíjense bien que como ejercicio creen una macro de una factura macro de una factura uy sí factura pensé que había escrito fractura ¿Sí? entonces ustedes van a hacer todo el diseño de la de la factura y lo van a guardar en una macro ¿Ok? ¿Estamos? preguntas ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto? La cuestión es que tenemos que practicar ¿Verdad? Eso es lo que nos toca ahora revisar el la presentación por cualquier cosa y sobre todo eso y si gustan también les puedo mandar unos dos videos de macros ¿Verdad? de algunos autores que yo sigo para que ustedes puedan ver por ahí algo más ¿Sí? Bueno esto ha sido todo lo del día de hoy ¿Verdad? y esta semana así que en un momento les voy a compartir el enlace para que puedan subir las tareas de la semana 3 creo que lo voy a dejar para hasta el día lunes ¿Sí? o sí porque todavía domingo solamente tendrían que hacer prácticamente el de ayer y el de hoy ¿Verdad? Pero les voy a dar hasta el lunes para subir las tareas de la semana 3 ¿Ok? Así es que nos vamos a quedar hasta ahí espero que les haya gustado la clase ha estado bien bien divertida ¿Verdad? cuando nos cometemos el error con las macros siempre pasa no creas si me pasa a mí que las usamos a cada rato ahora imagínense ustedes que las empiezan a utilizar ¿Verdad? Así que nos vamos a quedar hasta ahí señores así que nos vemos la próxima semana en este mismo canal ¿Verdad? Así que les deseo un buen fin de semana y deseenme suerte que yo mañana tengo parcial y el domingo así que estoy bien socorrido Bueno así que les agradezco mucho ¿Hola? Suerte Muchas gracias ahí les comparto las notas después así que pasen feliz noche y en un momento les paso el enlace de asistencia por favor no se les va a olvidar marcarla solamente tuve 6 participantes máximo 7 así que marquen su asistencia ¿Ok? Así que bendiciones y feliz noche para todos Buenas noches Feliz noche y feliz fin de semana gracias Gracias por tu mano Gracias Gracias.